Bienvenidos de nuevo compañeros y esta vez vamos a hablar de lo que no te dicen sobre usar esteroides anabólicos. Sé que muchísimos de ustedes tienen la curiosidad, sé que muchísimos de ustedes tienen ese gusanito ahí metido de usar esteroides, no usar, qué es esto, qué es lo otro. Porque seamos honestos, la mayoría aquí te va a decir lo mismo que todos te dicen. Pueden causar tales efectos secundarios, son malos, que si te pones mamado, que si te pones fuerte, pero hay ciertas cositas que nadie te dice. Y esto solamente te lo saben decir personas que hemos consumido. Este tipo de cosas no vienen en la literatura de ningún tipo, no vienen en ciertos estudios que si se han usado esto o lo otro, no. Y pues yo quiero sí comentarles para que sepan también, tal vez la mayoría de ustedes que ya he utilizado saben de lo que les voy a hablar. La gran mayoría que está viendo este tipo de videos es para informarse, para tomar la decisión si quiere usar o no. Yo en estos videos no quiero estar a favor ni en contra, quiero que tengan todas las herramientas, toda la información para entonces como un adulto responsable y un adulto bien informado de lo bueno y lo malo, puedas tomar la decisión si quieres consumir o no, si quieres ir por la ruta de los fármacos o no. Miren, la realidad es y lo que pasa aquí, una vez que utilizas esteroides anabólicos, depende mucho qué y todo esto, cuánto, dosis, pero una vez que ya utilizas es un asco volver a entrenar natural. Y se los digo porque voy a estar entrenando natural, fuera de a veces nunca otro experimento, ¿qué hago? Bueno, natural no soy, como saben, yo me quedé en TRT por razones que ya he tocado en videos o razones personales mías, personales mías, ¿no? Mis propias razones, ya he tocado esas razones en otros videos, pero bueno, cosa aparte. Es un asco, es un asco de ser Superman, regresar a ser Clark Kent, ¿por qué? Cuando tú dejas los esteroides, suponiendo que haces bien un PST o que te bajas a TRT, que haces las cosas en lo que cabe de la medida lo mejor posible, porque sí, si tú haces un ciclo y no haces PST o haces las cosas mal, sí te vas a sentir del carajo, no vas a tener nada de líbido, vas a tener un desajuste hormonal impresionante, sí. Pero esto es porque no haces las cosas como deberías hacerlas dentro de lo que cabe de hacerlo bien, porque pues usar esteroides nunca va a estar bien, o sea, es un área muy, es un área gris, la vida no es blanco y negro, son áreas grises. Tú cuando ya te bajas en PST o en TRT, es un asco, porque te empiezas a despertar adolorido, como no tienes una idea de los entrenamientos, ya no rindes igual en el gimnasio, la fuerza se te va, en especial si usas cosas que de verdad te dan fuerza. O sea, cuando yo hice el experimento este de que quería grabar la tos de trembo, yo me acuerdo, estuve usando dos semanas trembo, era una fuerza que en Instagram, ustedes vieron, por eso siguen en Instagram, para que noten eso. Yo traía una fuerza impresionante, estaba haciendo presa de hombro con las de 100 como si fueran juguetes, o sea, ahorita no puedo ni de chiste con las de 100, me entro en el hombro o algo así. Es un asco, porque aquí se desarrolla lo que es cierta adicción, no necesariamente una adicción como te produce el alcohol, el tabaco, no es como de que si tú dejas en seco, de repente dejas de usar todo, tu cuerpo no sufre del síndrome de abstinencia, no, no pasa esto. Pero te genera una adicción psicológica fuerte, ¿por qué? Porque para empezar, tú ya no tienes la misma fuerza, antes hacías con tanto peso, hacías tantas repeticiones, sentías que podías más, de repente ya no tienes eso, tu físico disminuye, aunque no sobrepases tu límite natural, cuando tú dejas el ciclo, como te ves, va a cambiar completamente, no te vas a ver igual de lleno, de redondo, no te vas a ver así, o igual de seco, es un golpe psicológico fuerte, en especial si eres alguien que se la pasa compitiendo, se la pasa en el ciclo todo el año, que de repente te bajes, ya sea por cuestiones de salud o lo que tú quieras, es un golpe psicológico fuerte, y tienes que ser lo suficientemente maduro acá para entender que esto va a pasar, porque aquí es cuando se desarrollan este tipo de adicciones, que sí, los esteroides son adictivos, pero no de manera fisiológica, porque la gente te los vende como, sí, son adictivos, pero es por esta razón, como les digo, no le va a gustar a nadie que de ser Superman, regreses a ser Clark Kent, y sí es un golpe fuerte, sí es algo que, en especial si no tienes cierta madurez mental, porque puedes tener 50 años y ser un inmaduro idiota, puedes tener 20, 20, 18 años y ser muy, muy maduro, pero si no tienes esta madurez en la que te hablo, sí te vas a volver un adicto, ¿por qué? porque no ves esos resultados, en especial si tú ya tuviste resultados sobre tu límite natural, en el momento que dejes vas a bajar hasta tu límite natural, si tú aumentado estás en 100 kilos magros y dejas los anabólicos y tu límite natural te va a andar en 80 magros, y magros, si no igual, es un golpe fuerte decir, oye, traía 20 kilos de músculo extra, ¿qué me pasó? te ves en el espejo y puedes llegar a ser hasta depresivo, gente que desarrolla problemas de imagen de, oye, me veía como Dios griego, y ese problema, un problema fuerte de no saber bien cómo estás, esta distorsión de imagen, de que te sigues viendo como Dios griego, pero no al nivel de ciclo, puede ser muy, muy adictivo, tienes que tener mucho cuidado con eso, hay que cuidar tu salud a un punto obsesivo, porque la mayoría te va a decir, no, sí, mira, hace esto, lo otro, checa tu perfil lipídico, no, tú cuando decides embarcarte en esto de los fármacos, tienes que ser obsesivo cuidando tu salud, eso de que me meto trembo o instrol y puedo comer lo que quiera y está rayado es una tontería, tienes que cuidar tu salud, cuidar lo que estás comiendo, porque el colesterol se te jode, el perfil lipídico, los triglicéridos, todo eso se te joden en ciclo, le agregas que quieres hacer dietas acá, medio tontas, comer lo que tú quieras, valiendo para pura madre, y eso tampoco te lo dice nadie, cuidar tu salud se tiene que volver a nivel obsesivo, ¿por qué? Porque tú ya estás utilizando fármacos que están dañando tu salud, en poca mucha medida, y tienes que estar consciente de ello, y de una vez te lo digo, tú al usar esteroides anabólicos vas a dañar tu salud, ¿cuánto? ¿qué tan grave? Hay muchísimas variantes, pero estás jugándola con tu salud, la vas a dañar de alguna forma, poco, mucho, muchas variantes, no creas lo que te dicen por ahí de, no, no pasa nada, sí, sí pasa, tampoco te matas, pero tampoco no pasa nada, es un área gris, todo esto de los fármacos es un área gris, y tienes que entender eso, tienes que volverte entonces obsesivo con cuidar tu salud, oye, no, no puedo comer esto porque se me va a alterar las grasas y todo esto, que se me va a alterar, voy a joder más, estás usando orales, ah, este, voy a usar orales, ok, tu decisión, pero me puedo salir a tomar un fin de semana, a ver, ¿cómo quieres estresar más el hígado si ya estás estresándolo con esteroides orales? Ah, no, te quieres ir a tomar, no, tienes que ser obsesivo con tu salud si decides tomar la ruta de usar esteroides, porque te repito, vas a jugártela y vas a dañar a tu salud en cierto punto, la dosis, cómo reaccionas, genética, es lo que va a decidir cuánto, pero eso es algo que tienes que estar muy consciente, y la otra, algunos te lo mencionan, algunos otros no, dinero, ocupas dinero, ¿sí? Puede que sea mucho, puede que sea poco, que si te vas farmacéutico, que si te vas under, vas a ocupar dinero para de verdad estar usando esteroides, porque no saben la cantidad de personas que no hacen el PST porque no les alcanza, porque no tienen ese dinero reservado para una emergencia médica, oye, me está lactando el pezón, ¿qué pasó aquí? Uy, pero la lactación la traes súper de acá, arriba, hay que meter algo, esas pastillitas, te vas a gastar miles en esas pastillitas que te controlan todos esos problemas, no sabes que es que no me alcanza, ocupas dinero, el usar esteroides es elitista, ocupas dinero, seamos honestos, en especial si le quieres agregar una dieta bien hecha y todo eso, ocupas dinero, ya ves, por eso es una limitante enorme, personas que no pueden desarrollar ese físico, que están dispuestas a todo, la limitante es el dinero, ocupas dinero para llevar a tu físico a cierto nivel, más que nada por los fármacos y regresando al paso anterior para cuidar tu salud de manera obsesiva, imagínate que te detectan cierto problema en cualquier órgano que tú quieras, oye, estos medicamentos se los ocupas meter de ya, pero no tienes dinero para ello, oye, hay que hacer tal y tal examen porque pues oye, me duele esto, lo otro, no hay que chequear el examen, vamos a revisar de esto y esto y esto, no me alcanza, a ver, algo que no debes de ponerle precio, algo que no debe tener precio, que no debes descatimar en gastos, es tu salud, porque eventualmente, si no arreglas ese desperfecto que traes ahorita, efecto bola de nieve, en unos años puedes terminar mal, y mucha gente es, o porque no siquiera hacer los estudios, porque no tienes obsesión para cuidar su salud, cuando está utilizando este tipo de cosas, o la otra, no tiene dinero, y entender algo también muy 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 fuerte, el tener un físico de dios griego, no te garantiza nada en la vida, no te garantiza que vas a ser millonario, no te garantiza que vas a ganar competencias, no te garantiza que vas a ser un influencer del fitness, no te garantiza nada, es más, ni siquiera ligar, porque a muchas mujeres ni siquiera les gustan físicos tan impresionantes, les gustan más, más atléticos, más normalitos, no te garantiza tampoco nada de tener un súper físico, entonces, también mentalízate, de que si tú buscas tener este tipo de físico de revista, es porque a ti te gusta, no para que tengas la validación de alguien más, no porque te den muchos likes en tus fotos, no porque te vas a volver un millonario compitiendo, no, no sirve de, no sirve en realidad de nada tener ese tipo de súper físicos, y te lo dice alguien que conoce personas con súper físicos, y que fuera de los que compiten, no les sirve que ustedes digan de, uy, tiene una ventaja en la vida impresionante, porque está súper mamado y súper rayado, no, es la realidad, se puede dar en algunos casos, en especial las mujeres, que no lo tocan esos temas las feministas, porque, ¿verdad? pero las mujeres sí, pueden sacarle muchísima ventaja a tener un súper físico ahí, sí, los hombres no tanto, por algo las supermodelos ganan más que los supermodelos, pero también tema parte de la hipocresía de la sociedad y eso, pero son cosillas que les puedo mencionar, que se me viene a la mente, esas tres o cuatro, todo lo demás sí es muy conocido, problemas de salud, todo lo que ya han mencionado y otros se los han mencionado, pero quería tocar este tema compañeros de que sepan, hay más cosas al utilizar esteroides, entonces la gente te va a juzgar, te va a criticar como un drogadicto, como un tramposo, te va a juzgar, en la hipocresía de que está bien irte a emborrachar todos los fines de semana, destruir el hígado, volverte agresivo, causar muertes si manejas borracho a personas inocentes, eso está bien, eso es un borracho, es el alma de la fiesta, pero si tú usas esteroides, eres un tramposo, eres un drogadicto, no sirve para nada, te van a juzgar mucho, aún y en la comunidad fitness, no tanto, porque ahora se está aceptando un poquillo más, el ser honesto, curiosamente, se está premiando la honestidad hoy en día, cuando la honestidad debe de ser de regla, pero bueno, y aquí voy a dejar este video ya compañeros, espero les haya ayudado un poquito, los puntos de vista que les menciono, ya saben cualquier cosa como contactarme en redes sociales, todo eso, para también si les interesa mi libro de la priorización del entrenamiento, contáctenme en mi mail, ahí lo pueden conseguir, y bueno, pues nos estamos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!